Estimado suscriptor, tenemos un convertidor inalámbrico. Es un módulo selector compacto que además de ofrecerle la tecnología más avanzada, le da la comodidad de encendido a control remoto y seleccionar sus canales predilectos desde su lugar favorito. No deje pasar esta oportunidad ya que su número es limitado. Si desea usted mayor información, llámenos a los teléfonos 540-6689 y 687-9155.